Ok, nos ponemos el palo de ladito y empezamos. Seis, seis, bajamos. Eso. Acabamos, acabamos. Acabamos, acabamos. Acabamos, acabamos. Acabamos, acabamos. Eso. Y, agasamos. Eso, andi. Y, agasamos. Bueno, pues ojalá que se reconcilien pronto y, por otro lado, continúe. El Rey llega a 40 grados a la sombra porque la situación térmica será superior, mi gente. Hidrátense muy bien. Y sale el sol para Raúl Jiménez. No me voy. Me llevan. Me la rimo. Me la rimo. Si sale el sol, porque si va a llover, vístete ligero. Tápate bien, que es el clima de hoy. Aclimátate. ¡Ojalá al cará! ¡Feliz awesome! Jesus es el clima de hoy. Mucho es el clima de hoy.